Rosales, Chihuahua, son las fiestas, son los recuerdos de tu pueblo en la piso a través de mi correo electrónico, el sábado diez sesenta y cinco, fiestas y recuerdos arroba yajo punto com, Radio Lobo ciento seis punto cinco, te las presenta con orgullo. Rosales Chihuahua, el doce de julio de mil ochocientos treinta y uno servió el nombre al actual en honor del caudillo insurgente Víctor Rosales, en el siglo diecisiete, la región fue ocupada por los misioneros franciscanos quienes se establecieron en San Pedro de Conchos desde mil seiscientos cuarenta y nueve. La cabecera es la villa de Rosales, con unos tres mil habitantes situado en el margen izquierdo del río San Pedro, fue fundada en mil setecientos catorce por misioneros del orden de San Francisco en el nombre de Santa Cruz, Tapajolmes, siendo el gobernador y capitán de la Nueva Vizcaya, don Miguel de San Juan y Santa Cruz, los terrenos en donde hoy se encuentra el ejido de Alicia, ese mismo que fueron donados por el sargento mayor don Juan Antonio Trabiña y Retes. Su ubicación se cambió en mil setecientos cincuenta tres al lugar actual, el doce de julio de mil seiscientos treinta y uno, la legislatura local le dio el nombre en honor al caudillo insurgente Víctor Rosales. Contarle las fiestas, lo típico, lo bonito de Rosales, Chihuahua, la comunidad del Molino festeja el veintiuno de marzo con un desfile cívico y otros eventos de aniversario de la fundación del ejido de las delicias, el tres de mayo se realiza a la fiesta de tipo religioso, con bailes populares, carrera de caballos, bonito que se ponen las fiestas en Rosales, Chihuahua. Contarle la comida, lo que se come, lo que se bebe, se elaboran dulces como jamoncillos hechos con leche de vaca. Pero domina la música norteña, lo típico, lo bonito, el Molino, pues unos diez kilómetros por ahí, lo que es bonito hablar de esa ranchería. Dígalo con orgullo, oiga, si le preguntan, ¿es usted de Rosales, Chihuahua? No lo niegue. Dígalo, Rosales, Chihuahua, son las fiestas, son los recuerdos de mi pueblo.